Buenas tardes, el joven delantero boliviano Jaume Cuellar comenzó la temporada en Italia jugando para el equipo de la categoría Primavera, que es el equipo Sub-20. Actualmente Jaume Cuellar tiene 19 años y la pasada temporada con el equipo Primavera logró 8 goles y fue la figura, lo que le significó ser tomado en cuenta en 3 partidos con la plantilla principal del SPAL. Tuvo un par de opciones de gol en el primer tiempo, en el empate 1-1 frente al equipo de Genoa. La temporada pasada en realidad en la Serie A jugó dos partidos, uno como titular, también alternó en la Copa Italia y tiene la posibilidad además de jugar por el equipo Sub-20 de ser tomado en cuenta en la plantilla principal del SPAL, que ya el fin de semana comenzará a jugar en la Serie B luego del descenso de la pasada temporada. Recordemos que Jaume Cuellar estuvo en la lista inicial de convocados de la selección. Él espera desde Italia tener su chance para representar al país en las eliminatorias o la Copa.